Clima frío en Santiago de Cali y así de frío salieron los hinchas de la América de Cali después de la derrota frente a la equidad 3x1, victoria para el conjunto asegurador y esa la reacción y voces de los hinchas escarlatas bastante molestos por esta derrota que sufrió el equipo del Pecoso Castro. ¿Qué equipo ganador no se cambia? Pecoso entró con un estilo de juego diferente que venía y cometió el error, una línea de 3 no puede ser y ya pues seguir, corregir errores. No, nos falta Segovia lastimosamente, la verdad atrás no hay orden sin él. No, no tenemos nada, nosotros somos Aristiguieta, Segovia y el resto no hay nada más, no hay nada más, no tenemos suplentes, no tenemos equipo B, eso es una ilusión lo que tenemos. Triste, presentación, creo que lo peor que hemos visto, no salió una y corregir mucho, desde el punto de vista incluso del técnico, el planteamiento creo que no fue el más acertado para iniciar el partido. Estoy muy triste, ¿qué te puedo decir? Que el Pecoso la cagó con el planteamiento tan chimbo. No debió salir con línea 3. Obviamente hermano. Muy flojo, definitivamente América necesita delanteros que sean más contundentes, porque realmente vimos el equipo con dos fallas, 3 fallas diría casi, que les permitió hacer los goles, más por fallas de la América que por virtud de la equidad. No, que el Cucho ahí se equivocó, saliendo con una alineación, la que no debía salir y bueno, y entonces, tras dar a dejar, no, porque Arquerito no me, sinceramente no me estaba convenciendo. Segundo, primero que todo. Faltó un mejor planteamiento por parte del Pecoso Castro, en que no debió salir con línea de 3, son las sensaciones que quedan después de esta derrota de la América de Cali en su casa, por un marcador de 3x1 frente a la equidad seguro. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, buscando arroba Zona Libre de Humo en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, en donde estaremos subiendo, por supuesto, todo el contenido informativo. Muchas gracias. Gracias.